¡Enamórame! ¡Sacúdeme! No sé qué más dice, pero está bien enojado. ¿Por qué? ¿Que lo dejó su morrita? Si fueras morra y llega un vato diciéndote ¡Enamórame! Pues le sacas una... Te enamoro, perro. Y con esa lectura Bienvenidos a Sonomenario, estoy aquí con David Salido y Omar. Dice, con esos hermosos poemas, dice. Y Javidú, que ahora es una mona. Nunca dejó de ser mona china, Javidú. Y estamos en... No, cuatro veces. Una fue la corona, dos fue David con la cola, tres fue Seal cayéndose y luego yo con la cola. No, puede ser, no voy a llegar otra vez. Son las cuatro veces que hemos sentido... La han sentido. ¡Un verdadero terror! ¡No! ¡Ah, no puede ser! ¡No! ¡No! Ya llegué a mí. ¡No, manches! Ok, ahí voy. Ahí voy, tercero F, tercero F, tercero F, tercero F. ¡No! Ya pasó mi muestra, ¿verdad? Ya puedo decirlo. Ya, ya puedes decirlo, Serías. Por favor, por favor, por favor. ¡Híjole! ¡Qué horror! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí llego, sí llego! ¡Uy! ¿Quién no pasó? ¡Ah! ¡A nada de llegar! ¡Ay, qué no pasó! Y sale Mario. Dije, ¿quién ya pasó? Ahí está. ¡Ah, no! Me la quitaron. ¡Uno! Casi se la robó. ¡No! Este... No sé, ¿eh? Fíjate que no sé de dónde saco tan tiempo para eso. ¡Ahí está! ¡Tengo cola! ¡Tengo cola, tengo cola! ¡Tengo cola, tengo cola! ¡Ah, no manches! Pero, pero, o sea, sí estaría chido que jugara banana, pero no quedan pocos capítulos de esto. ¡Ah, sí, de hecho! Pero, será un capítulo de esto. Queda un capítulo de esto, de hecho, es el último capítulo. ¡Hala! Pero nos pueden seguir en nuestro siguiente streaming, donde jugaré un plazo de foto. Vamos a jugar, vamos a jugar el lugar. No te vas a dormir, porque, de hecho, ahorita también yo ya no voy a jugar, porque yo ni tengo ese juego ahorita. De hecho, nada más va a jugar Mario, de hecho. Pero tú ya lo platinaste. Sí. ¿Al supermercado últimamente? Hoy, más o menos, una vez a la quincena. Una vez a la quincena. Yo, pues, yo fui allí, yo fui el sábado pasado, creo. ¿Por qué le estaba agarrando el huevo? Debe que seguir, Mario, sí es una experiencia chida. De hecho, a mí... ¡Wow! ¡Qué pedo, David, bola! A mí me gusta un chingo ir al super y pasearme en todos los pasillos. Y ahorita está todavía mejor, porque no hay nadie. No hay nadie. Oye, pero no es una trampa. O sea, porque yo he ido a su... ¿Pizza Tramp? Se me hace una trampa, porque vas con la específica lista de siempre. Pero así como, ok, necesito esto, 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 esto. Y de pronto llegas y... ¡Ay, güey, no vale! Y llegas y ves ese chocolatete y... ¡Ay, se me hagan todo! Y de pronto ves esa sopa y... ¡Ay, se me hagan todo! Regularmente salgo con papitas extras. O la Soryo de chocolate blanco que me encanta. Y eso lo vi en el nuevo... En la nueva serie que también está bien. En el nuevo programa de... De Food Theory, que acaban de sacar su nuevo canal, que se llama Food Theory. ¿Ah, sí? Food Theory. Y hay una teoría de cómo cuando vas al super... Este... Difícilmente... Difícilmente vas por lo que buscas. Ajá. Y venas tomando cosas extra que no pensabas comprar. Sí lo creo. Sí lo creo totalmente. En este lado yo... O sea, sí me gusta... A mí me gusta... Cuando... Así como dice David, cuando estabas así el super y vas... Y compras tus cositas y... ¡Ay, a ver qué cereal! Y a ver cómo son. Pero sí es cierto, cuando yo iba al super, sí era como... ¡Güey! ¿Sabes? Con cosas que no quería. A mí me gusta más lo que quería gastar. Es que luego... Llevas una lista y de repente te das cuenta de que el super tiene cosas que no sabías que necesitabas. Sí, exacto. Como no sé, un papel con olor a chicle. Ajá. Y dice, quiero uno. Ajá. ¿David sigue vivo? ¡No! ¡Ah! ¡Vivo! ¡Vivo! Ahí va David, ahí va David. Pues... Está muy interesante, me gustó el... Está bastante chido su canal nuevo. Es que nada de la vida es fácil. ¡No! ¡No! Se dispuso a robar una... Claro, yo lo que hice para ganar en ese fue... Ajá. Y ponerlos para ver si... ¡Ay! ¡Bien, eh! ¡Apenitas! ¡Me lograste esto! ¡Me lograste esto! ¡Oh, no manches! Yo me había caído, mi manita fue la que tocó la meta y por eso me pusieron. Según yo fue el último, David. Estuvo muy cabrón. Estuvo muy cabrón de eso. Muy bien. Ok. Sí, se nominó en el norte. ¡Ah, no manches, no! Si hasta la fecha no has aprendido. ¿Qué has estado bien? ¡Ah, no manches! Ahora sí voy mal, eh. La primera vez iba muy bien. ¡David, David, David! ¡David, David, David! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, lo golpearon en el segundo, al primero! ¡Ahí está David, va primero! ¡Vas, David, vas! ¡Rífate, rífate! ¡Rífate! ¿Será? ¡Rífate, David, rífate! ¿Será? ¡Deja que baje, deja que baje, deja que baje! ¡Rífate, David! ¡Aguírala! ¡No! ¿Quién ganó? ¿Heliminado? ¡No, ese güey se iba a ganar, iba más rápido que David? ¡Ah! ¡Yo vi a David se retorce! ¡No, estoy aquí con David! ¡Ahí está ya! ¡Ah, David se quedó atrás! ¡Y entraron dos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uf! ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Man! ¡Lleguen, chicos, lleguen! ¡Los espero aquí en la meta! ¡Los espero aquí en la meta! ¡No! ¡Detengo a estos güeyes, detengo a estos güeyes! ¡Voy a detener a este güey! ¡Ah, detengo a este güey, detener a este güey! ¡Ah, no, eres tú! ¡Vas, Mario, llega! ¡Llega! ¡No, que no lleguen! ¡No, Mario, tienes que llegar, si no voy a perder! ¡Mario, llega! ¡No, ya, ni modo! ¡Oh, maldición! ¡Bueno, ya vida, vida, ahí está David! ¡Vamos, David, tú puedes! ¡Deshonra! ¡Deshonra! ¡Desgracia! ¡Deshonra tú, vaca! ¡Ah, no, 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 manches! ¡No! ¡Oh, ya perdí! ¡Ya perdió, David! Y solo queda... ¡Sea el fiel! ¡No, ya me mataron también! ¡Ah, entonces ya salgámonos de esta mamada! ¡No! ¡Cuántito haces! ¡Achilica Roman! Así sea, cada vez que le pegan, dice un nombre de una banda emo. ¡Palm, boy! ¡A ver, cada vez que me golpeé, voy a hacer una banda emo! ¡Panica del disco! ¡Panica del disco! ¡Panica! ¡Panica del disco! ¡Alison! Cada vez que te golpeen, tienes que decir una banda de los noventas. ¡Ah, de los noventas! ¡Ah, no mames, no me acuerdo! ¡Ah, Kaba! ¡Kaba! ¡Ah, V7! ¡En Zinc! ¡En Zinc! ¡Oh, ya! ¡Pasamos! ¡Llegaré! 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 ¡Llegaré a su corazón! ¡Llegaré! ¡Tengo que aprender a superarlos, chocorros! ¡Ah, el primero que se vayan estos güeyes, porque son los que me tiran! ¡Ah! ¡Llegaré! 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 ¿Esa cosa no tiene ventilador? Oye, Game Theory, ¿qué son los muchachos? Los muchachos que lloran, ¿qué son? ¡Ah, no manches! ¡Pasen, pasen, hijos! ¡Ah, no manches! No, y este desmadre no es de los mismos que hicieron Ganky, porque el diseño de personajes es muy similar. Pues, ¿quién sabe? Podría ser, pero creo que según yo, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No van a ser de los mismos de los creadores de este de... ¿Cómo se llama este juego? ¿El default y manches o algo así? ¡Uy! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Uh! ¡Ah, llegué en el 28! ¡Uh! ¡Llegué en el segundo 28! Mira, soy Ara... Soy Ara... Hijo de Arato. Heredero de Isidur. Señor de Dudanaid. Heredero de Fondo Gombor. Apodado Trancos. Capitán de los Montarazes. Oye, Norte. Y dueño de la banda... De la banda macho. De la banda macho. ¿Qué hay que hacer aquí? Y así que dice... Y así que caíte con tu celular. Dice... Me puede tomar. Así que... Así que caíganse con su celular, dice. Y el nuevo, ¿eh? El nuevo. Ando el jodido. O sea, si me asaltaban. Y dirían... Oigan... No, ya me morí. No, no, no. Quítenle, idiotas. Ay, a ver. ¿Dónde están ustedes? Lo voy a seguir. Sigue al Mario. Es una chistosa. Ok, a ver. Vamos a seguir al Mario. Porque... Diga, Mario es más pendejo. Digo... Es que estoy con David. Hola. Sí, ah, pues mira. Los pendejos se atraen. Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo hay que aguantarme? Más que los demás. Sí, más que los demás, güey. Pero... ¿Y cuánto es los demás? Faltan dos que... Falta... Falta que se caiga uno más. Que se caiga uno más. Dos más. Dos más. Y se agarro a alguien y lo tiro. Empújalo, empújalo. Ya falta... Faltan dos que se caigan. Dos que se caigan. Que no sean ustedes. ¡Que no! ¡Que no! ¡Ay, pinche David! Ya casi te morías. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Agarré a uno. ¡Oh! Viene ahí. Yo quiero ser Mario, hijo de Adán. Hijo de Adán y Eva, dice. Yo soy Mario, hijo de Adán y Eva. Hijo de El Tron. Hijo de El Tron. Asesino de los Avengers. Creador de... Libranos del mar. Yo soy Sea, el rey de la queserilla con queso. Luchador de iguanas. Domador de tigres. Ganador de tres veces seguido del porrazo del tigre. Oaxaqueño de corazón, mano de convección. Furro de Crash. Furro de Crash. Dios de las bolas pesadas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oigan, tiene boquita de puerco. Ay, no, esto no son ustedes. Son los azules, son los azules. Ah, sí, estamos... Ah, sí, está, está viendo. Mario, está haciendo nada, está haciendo, güey. ¿Cómo no? Yo estoy empujando, idiota. Estás empujando, idiota. Estás empujando, idiota. ¿Qué clase de Javi eres? Mejor que la Javi niña que está ahorita. No, en la Javi niña está chambeando. Sí, la Javi niña está chambeando ahí. Como una mona china que es. ¡Tíralos, tíralos! ¡Tíralos! ¡Tíralos! ¡Ah, yo creo que no me cae! Voy a jalar a los amarillos. ¡Hijos de Javier! ¡No, perdemos! ¡Ah, qué triste! ¡Qué triste! Voy a decirnos adiós. ¡No, perdemos esto! ¿Y algún especial de algún Xenoshow donde estemos todos juntos? ¿Igual y sí también? Pero, no sé, yo creo que Xenolive y eso sí me gustaría más nosotros juntos. Porque luego queremos decir cosas. Sí, sí, sí. Y no las podemos vivir al mismo tiempo todos juntos. Ejemplo, si Javi estuviera aquí con nosotros, estaría reaccionando. Pero aquí tendríamos que ponernos chidos porque obviamente sería... A ver cómo vamos a conectar todos los micrófonos otra vez. Acuérdate que el pedo es el audio. Y aquí todos tenemos cada quien un micrófono y por eso nos escuchamos. Ah, pero ya lo habíamos dominado. Ya lo tenían. Sí, yo tenía que besar a Javi. Sí, exacto. Y Javi ya tiene su lavalier, entonces... Estoy viendo todavía, amigos. Pues mira, solo tenemos que resolver lo del audio y listo, ya con eso. ¡Ah, no, ya perdí! ¡Oh, no mames! ¿Por qué perdiste? ¡Ah! Y cuando te pegan... ¡Ah, sí, primero en llegar! ¡Ah! ¡Eh! Sí te dan un buen madrazo. ¡No, no, no! ¿Cómo que esa cosa va super lento cuando la otra cosa me está? Es que... A ver, vamos a buscar a Mario. Ya, ya pasé, ya pasé. ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Mario, por favor, no me hagas esto, güey. No me hagas esto, Mario. ¡No, Mario! No me hagas esto, Mario, eh. Por favor. ¿Cómo que no te hago esto? Si llegué, soy nuevo en esto. Sé un hombre, Mario, sé un hombre. Ya voy. Ya llegaste. Esos güeyes están platicando ahí. ¡Ah! Ya te lo dije. ¿Te imaginas que esos güeyes que estaban en la entrada antes de que llegara Mario son güeyes platicando? Ajá. Pero seguro son los güeyes que seguro están jugando en línea y dijeron, hay que quedarnos aquí y abrazarnos. ¡Ay, quiero saborear mi dolor! ¿Qué? Ahí va, y qué tonto es ese güey. No lo mismo que yo, ese güey. Pobrecito. Te estaba haciendo el mismo lobo, güey. ¿Sí? Yo no sabía que eso se podía. Como que se ve como que hay un pedacito de esquina en donde tal vez tu personaje se queda ahí parado. Ajá. Es mentira, no es cierto, no se puede. Y no llegó. Amantes de PlayStation. Si solamente pudieran comer un tipo de cereal en su vida, ¿qué cereal sería? Extra de chocolate, amo, mamá. ¿Cuál? ¿Extra? Ajá, o sea, de todos los cereales que existen en el mundo, solamente puedes comer uno en toda tu vida, o sea, solamente ese va a ser. ¡Cereos! 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 ¡Órales! ¡Cereos! Es que el extra normal y los cherries me gustan mucho, pero tal vez me iría algo por unos popcorns. Yo me iría por unos popcorns. Es que el de chocolate trae trocitos de chocolate bien rico. Sí, es que está muy rico, la verdad, sí. Ah, mi Nemesis. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿En Soriana sí hay, eh? Mi roomie se compra siempre la promoción. Es que a ella hace mucho no va al súper. Ah, sí, cierto. Mi roomie se compró la promoción de 3x2. Ah, no mames. Ahí tiene. Que me mande uno por Uber, dice. Ándale, que me mande uno por Uber. Uber gun. Uber gun, dice. Ah, no manches. Bien, vamos bien, vamos bien. Amigos, ¿cómo van? Vamos bien, vamos. ¿Tú te moriste? No, aquí estoy. No, 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 no. Uy, no. Bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Ya te caíste? Ya, yo ya. Hijo de mi dolor. Cometí, cometí el error de... Ah, bien, calificamos. David y yo calificamos. Me quedé en un lobo. Me quedé en un lobo. ¿Un lobo de París? El lobo de Estepario. El lobo de Estepario. Es de Paulo Coelho, esa madre, ¿no? No sé. Quisiera poderle decir así el dato en la cara. Pero ¿pa' qué te miento? Guau. Vamos, vamos por la pelota. Ah, no, chingapa. No, es para el otro lado. Amigos, ayúdenme. Cámara, cámara. Ayúdenme. Ayúdenme. No, es que este güey... Ahí está. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Están jugando muy mal, Fucho. Vamos, 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 David. No. En la cara. No, está ahí aquí. Hay una cabecita. Hay una cabecita. Hay una cabecita. ¿Qué está pasando, doctor García? Ah, no, esta es de la lucha libre. ¿Qué está haciendo? No, no, no. Ah. La cabecita. La cabecita. No, espera, ¿qué? Nos metieron gol. Nos metieron gol mientras estaban jugando con la pelota. Apenas estaba festejando. Ahí está, ahí está. Ya se va a meter, se va a meter. ¡Hijo! Ah, pinche portero de cagado. ¡Hiche! Eh, no manches, pinche correjo Pérez. Ah, no mames. Híjole, ya se las quitaron. Hijo de su perro. Santa María, madre de Dios. Dame tontería. No, manches. Esta ni siquiera rimó. Le doy, jata. Yo sí le voy, le voy a los Pumas. Sí, exacto. Le doy un arrimón, dice. Ahí está. Defensa, defensa. Creo que soy mejor defensa que delantero. No, soy pésimo defensa, no es cierto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, bien de cabecita, eh! ¡Eso está, 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 está allá! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Ahí está bien, bien hecho, eh. Bien hecho, equipo, bien hecho. ¿Ya metan uno o no? Pues es que no se la llevan. Ahorita ahí se están haciendo. Mira, solo, solo, me la llevo. Solo, 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 solo. Ahí está, mira, los esquives. Finta, finta. Solo, solo, solo. ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Solo, solo, solo! ¡Ah! ¡Qué está, no, no! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡La segunda, 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 segunda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La pelota, la pelota! ¡Solo, solo, solo! Vamos, solo. De cabecita, chilenita. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, bien, ahí está. Yo, yo, yo la metí, yo la metí. ¡Uy, no! ¡Se fue! ¡Eso! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ah! ¡Todo, no, no, todo, todo! ¡Eh, eh! ¡Viene! ¡Viene! Ahí está, ahí está. Ya le agarré la onda, ya le agarré la onda. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hijo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ahí está! ¡Ganamos! ¡Uf! ¡Wow! ¡Oh, no, manches! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo cardíaco! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! No ganan, en primer lugar, me ganaron. Les puedo decir. Ganamos en el corazón. Ahora sí, fuimos equipo, pero llegó la hora de destruirnos entre nosotros. ¡Exacto! Sí. ¿Qué sigue? A ver, ¿cuál es? Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vamos por esto. A ver, nunca me he ido por el lado izquierdo. Dicen que es malo, pero vamos a ver si me trae suerte. ¿Quién dice? Si levantas por el lado izquierdo de la cama, güey, es lo que dicen. A ver, voy por el lado izquierdo. Siempre me he ido por el derecho. Ahora vamos por el izquierdo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, manches! ¡No, ya! ¡Ya fue! ¡No, no, no! ¡Vamos, David! ¡Vamos, vamos! ¡David! ¡No, ya fue también, David! ¡No, ahí va, ahí va! ¡No, ahí va! ¡No, ya lo alcancé! ¡Ahí va el negrito, ahí va el negrito! ¡Va a agarrarla! ¡Va a agarrarla! ¡No! ¡No! ¡No la agarró! ¡No la agarró! ¡Oh, usted! ¡Ya! ¡No! ¡La agarró! Sí, de hecho, ahí se ve mi toma, cómo llegó ese güey. ¡Ah, pinche ninja, Dios! Sí, ¿cómo se llama el ganador? ¡Nakoto Nagano! ¡El JM Quijada! ¡101! ¡El Quijada! ¡El Quijada! ¡John Quijada! ¡John Quijada! ¡John Salchichón! Pues casi este Nomenade lo lograba, casi. ¡Qué triste! ¡Qué triste que este Nomenade no ha logrado ganar! Sí, de hecho, es muy triste. ¡Nos vemos en el siguiente episodio de este Nomenade donde... ¡Tal vez juguemos otra cosa! ¡Nos vemos! ¡Buenas noticias, amigos! ¡Ya soy un pollo! ¡Eh! A ver, vamos a ver el pollo. Vamos a ver la polla. ¡Ponte la polla! Sí, ponte la polla. ¡Ponte la polla! ¡Ándale! Soy la palomita blanca, mira, piquito de oro. Nos vemos en el siguiente episodio de este Nomenade donde... ¡Tal vez ganemos algún día! ¡Algún día, tal vez, algún día! ¡Cuando Javi tenga PlayStation 4! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué salta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.